Hola que más youtubers, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a nuestro canal de ¿Cómo configurar? En este corto video les enseñaremos cómo bloquear y eliminar un contacto del BlackBerry Messenger El procedimiento es muy sencillo, primero vamos a hacer es eliminar un contacto y luego vamos a bloquear otro contacto Pero antes los invitamos a suscribirse a nuestro canal, aquí donde dice suscríbete o suscríbete, le pueden dar click Y de esa manera estar al tanto de todos nuestros videos, dejarnos preguntas, comentarios o sugerencias Y también pueden visitar nuestra página web en la cual seguramente trucosparacelulares.com Encontrarán muchos de nuestros videos en donde ya podrán de pronto encontrar sus inquietudes o preguntas ya resueltas Entonces vamos al procedimiento, ingresamos al BlackBerry Messenger Primero lo que voy a hacer es eliminar un contacto, voy a eliminarme a mi mismo, eliminar el contacto de mi Samsung S3 Y vamos a ver qué pasa a la derecha cuando yo en la izquierda elimino el contacto Si yo quiero eliminar un contacto, debemos ir aquí a la opción de contactos Ingresamos aquí a la opción de contactos, le damos click hundido sobre este contacto que vamos a eliminar Inmediatamente me sale esta opción que dice eliminar Galaxy S3 Y le damos click ahí Un error muy común que comete la gente es hacer lo siguiente De pronto en vez de dejar hundido, nomás presionan una sola vez Luego vienen a los tres punticos y por acá dice finalizar chat Así no se elimina una persona Así lo que se hace es eliminar la conversación También de pronto cuando están en chat A veces llegan y se meten al contacto Y le dan los tres punticos otra vez Y nuevamente dice finalizar chat Pero esa no es la forma de eliminar o bloquear un contacto Para eliminar un contacto o bloquearlo deben ingresar nuevamente por contactos Dejar hundido el botón del contacto Y ahí sí, ya aparece la opción de eliminar esa persona Le damos click en esa opción Y aquí me aparece una opción para yo chulearle Si yo chuleo esta opción de bloquear futuras invitaciones Esta persona ya no me podrá volver a enviar invitaciones ni nada más Aquí dice Galaxy S3 Se agregará a su lista de contactos bloqueados Básicamente eliminar Lo que hago es bloquear a esta persona Pero si yo le chuleo esta opción de aquí Esa persona ya no podrá enviarme más mensajes Ahorita miremos aquí en la lista de contactos que yo tengo aquí a este otro lado Inmediatamente yo elimine a esa persona Esa persona va a desaparecer de mi lista de contactos a la derecha Le damos eliminar Y como verán aquí a la derecha Inmediatamente desapareció Es decir que ya el S3 ya no puede comunicarse con el Moto G Sin embargo como no leí la opción de chulear De mandar invitaciones Pues yo puedo volver a enviar una invitación a través del S3 al Moto G Pero si yo lo que quiero es eliminar a una persona definitivamente Y que esa persona no me envíe Ni siquiera me pueda enviar invitaciones Pues simplemente dejamos aquí el botón hundido Nuevamente recordemos salgamos de todo Invisamos aquí al BlackBerry Messenger Invisamos a la opción de contactos Y dejamos el botón hundido Del contacto En esta ocasión no sé Esto ya apareció Eliminar a Valentina Y dejamos hundido el botón O chuleamos aquí para que esta persona no me pueda enviar invitaciones Así que en el BlackBerry Messenger de esta otra persona Se desaparecerá el contacto Y además de eso Ella no me podrá enviar nuevas invitaciones Le doy a eliminar Vamos a eliminar también aquí a esta otra niña Dejamos el botón hundido Le damos a eliminar a Valentina Y le damos a bloquear futuras invitaciones De esa manera ya he eliminado Eliminé el S3 Pero el S3 puede volver a enviar invitaciones Y bloquee otros dos contactos Vamos rápidamente a mostrar que Efectivamente el S3 puede enviar invitaciones Vamos a darle aquí Invitar por BlackBerry Messenger Vamos a mirar como es que el pin de este De este móvil Invitar por pin Vamos a escribir el pin El pin del NotoG es 7 A Esto era un 0 0 D 32 40 Ajá Y vamos a darle Enviar Listo ya envié la invitación Y inmediatamente creo que Aquí ya llegó la invitación Vamos darle atrás Aquí me llegó la invitación Una invitación Del Galaxy S3 Yo le doy aquí a aceptar Y nuevamente aquí en mi lista de contactos Deberá aparecer Ajá Inmediatamente aquí ya nuevamente tenemos En nuestra lista de contactos El S3 Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver nuestros videos Y no olviden suscribirse A nuestro canal Muchas gracias Y enviarle un mensajito Del S3 Al MotoG Listo ahí llegó Muchas gracias Gracias